¡Gracias! ¿Cómo estás de fuerte hoy? ¡Bien! ¡Súper! ¡Toma! ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¡Esta! ¡Toma otra! ¡Esta! ¡Esta! ¡Corto! ¡Vamos a ver cómo se fue! ¡Tres! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¡Y! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Se cree! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Cómo! ¡No! ¡No! ¡Bien!